que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo el addon o el upgrade para hoist y trail cutter de generations este es de x2 toys y este es el x puras x el x de 003 vamos a ponerlos por acá un momento más bien un poquito tenemos este pequeño paquetito y ahí nos viene nos indica para qué figuras son una textura y con los logos con el logo de estos señores que pues están está bien esa gran cosa que esta cosa viene con su instructivo de cómo ponerlas las este las calcas y cómo poner todo lo demás miren viene con estos stickers que es para realzar un poquito más a estos monos vienen unas este ay perdón vienen unas de cómo se llaman stickers para ponerse aquí atrás como los cuartos de las luces traseras estos si se las quiero poner no todas voy a evaluar cuáles y cuáles no pero lo que sí es que voy a utilizar parte de este papel rojo para el visor de rojo que debería ser este el de trail cutter trail cutter bueno aquí los tenemos a ambos y vamos a quitar esto de cuadro y la verdad es que no levanta mucho la figura de este ahí se pueden dar cuenta que es básicamente el arma que le hace falta a hoist perdón a trail cutter hubiera estado padre que nos dieran vamos a quitarlos de aquí para de todos modos los vamos a utilizar son estos dos me hubiera gustado que nos dieran toda esta pieza así hubiera venido cromado todo esto pero bueno el más vistoso pues obviamente es el de hoist y el cual realmente levanta muchísimo muchísimo la la figura en ambos modos ahí lo podemos ver muy bonito se inserta exactamente en el mismo orificio que que la aquí que la que la pluma sola la pluma pues ya sabemos que va y metida este pues también va en el mismo lugar metido ahí está y trae unos orificios aquí para poner lo que va haciendo él el dispensador de agua dispensador de agua y aquí el poste de la pluma está la verdad viene muy flojo inclusive en para empuñarse en la mano de hoist resulta que está muy flojo pero no importa porque aún así tiene suficiente fuerza y de eso me di cuenta hace poquito miren no se cae y se puede llevar arrastrando a trail cutter bueno vamos a vamos a transformar este después claro siempre siempre me gusta dejar en mi plato de comida lo que más me gusta al final así que este lo vamos a poner después vamos a pues a transformar rápidamente a hoist perdón a trail cutter y pues el arma se supone que la empuña a las de acá se mete el puño y en la parte lateral del brazo tiene pues su poste y ahí metemos el arma que pues se supone que le falta y digo se supone porque es prácticamente de trail trail breaker quien tiene un arma de ese tipo y esta cosa de aquí pues es también así como pues otra otra arma que puede empuñar o que puede ponerse en algún otro lado como ustedes gusten es al gusto del cliente donde está el otro orificio ah pues lo está usando ya lo voy a poner quería meter aquí lo está usando a ver aquí tiene otro orificio ahí lo podemos poner miren ahí queda bien perfecto ok vamos a poner este donde se supone debe ir de una vez ahí está para que se parezca más a trail breaker que conocemos vamos a dejarlo ahí atrás y vamos a transformar ahora a hoist solo para mostrar el hecho de que se puede transformar con la pues el aditamento de el addon puede ser transformado sin tenerlo que quitar de ahí nada más que hay que tener un poquito de cuidado para no forzar las piezas por qué me cuesta tanto trabajo esta pieza de aquí siempre es lo mismo ahí está ahí podemos ver bueno el aditamento se supone que ya me equivoqué en la transformación ahí está el aditamento se supone que va aquí y puede ser bajado separamos aquí las alitas así como está lo bajamos y ahora sí terminamos de bajar el torso con las piezas para el pecho y se dieron cuenta que queda en ángulo aquí y queda totalmente recto el aditamento aquí atrás ya nada más vamos a subir los brazos sacamos las manos y aquí atrás vamos a acomodar esta pieza la giramos así y ahí está posicionamos las ahí paso aquí ahí está y pues como ven es un look completamente diferente y se hace lo hace ver muy bien yo estaba indeciso en en si comprar la figura de Takara y ya o comprar el addon para no comprar los de Takara y aún así creo que voy a comprar los de Takara pero la verdad es que se ve muy 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 diferente el aditamento bueno la otra pieza cromada pues esta va a las de acá se abre el panel se mete la mano y de aquí abajo vamos a poner hay una cosa que este poste está muy muy vamos a ponerlo del otro lado ya lo puse del otro lado y está yo creo que más amoldado porque no quiero que se me vaya a romper el puño de ese mono ok ahí lo ponemos ahí se darán cuenta como se ve y este pues lo podemos dejar así y lo podemos cerrar un poco no cierra completamente pero funciona y pues ahí está amigos amigas el addon de x2 toys el cual hace ver bastante bien a este hoist ahí lo vemos se supone se supone que esta cosa puede todavía ponerse aquí abajo donde está se pone aquí abajo a ver si y pues es así como no sé algo así como una ballesta la verdad no me es una sugerencia que viene ahí en el instructivo que no me no me late mucho ya quedó en ángulo miren cuando esté así en esta posición no forcen no traten de ponerlo totalmente recto sin antes mover todo este armatoste así porque ahí está porque se les puede romper ya se ya tiene una marca de estrés pero no sé si es de fábrica o fue porque lo force un poquito tratando precisamente de poner ponerlo en este ángulo cuando ya lo tenía completamente transformado entonces pues ahí lo tenemos es un add-on que creo que está barato para 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 el logro para el logro que tienes básicamente más con hoist para el logro que tienen levantar a la figura creo que vale otra vez tú debes de estar atrás pausa bueno no quiere y no me voy a estar quebrando el coco para dejarlo como les había comentado no tengo tanto tiempo podemos guardar aquí la pluma o el arma ahí lo tenemos creo que también se puede poner ahí aquí no está muy flojo por este poste mugroso ok ahí lo dejamos y pues ahí lo tienen amigos y amigas el add-on de X2 Toys el XT003 el cual va a levantar bastante sus figuras Generations consiganselo yo lo compré aquí en BBTS y les dejo el link por si quieren encargarlo y si quieren cargar las figuras de Takara igual que yo pues adelante pues nos vemos en el próximo video a lo mejor luego les tomo unas fotitos ya con los stickers pegados para que vean que tal está tal vez debí de haberlos pegado antes pero pues aún ya saben que a mí no me gusta alterar alterar las figuras de fábrica a menos que tenga otras iguales y como que para comprar otros dos de estos ya me dio pereza mejor compro los de Takara bueno ya me voy nos vemos en el próximo video cuídense mucho chao chao chao